Hablemos de esa foto, que la tenemos, la tenemos para mostrarla, a ver. Quiero ver esa foto. Sí. Ahí está. ¿Cómo es que salió? ¿Cómo es que se dirigió esto? Nosotros somos cuatro amigos, Martín del Cogno, Gustavo Ale, Johnny Valdés y yo. ¿Quién fue el que se metió en el agua? Johnny Valdés, el atador. Está loco. Está loco, vos hablaste recién, lo de la mancha de aceite, el agua está contaminada y se metió en el agua y encima se sumergió. Pero recién, ahí recién había desbordado, por eso yo te cuento. Cuando apenas desborda, es un agua que yo fui a visitarlo, ya no había luz esa noche acá en el pueblo, que era el domingo a la noche. Yo me lo fui a visitar, estaban tocando la guitarra, abro la puerta de la pista y estaban tocando la guitarra, arriba de la cama de los plazos flotaban las mesas de luz, flotaban los envases. Sí. Sí, esto fue de tanto loco. Me puse a tocar con ellos, vino Gustavo Ale, nos pusimos a tocar y siempre que nos juntamos a tocar, hacemos un asado. Claro. Bueno, como el agua iba a llegar hasta ahí y después se iba a ir, entonces Johnny Valdés tiene negocio y fuimos a buscar carbón, compramos los chorizos ahí, por eso pudimos acceder a ese horario, que eran como las 4 de la mañana ya. Sí. Bueno, ¿qué tal salió el asado? Porque estoy dudando mucho de la capacidad del asador en controlar, como corresponde el asado, con el agua a la cintura. Sí, se hizo un chibichurri el asador. No, ¿sabes? Ey, viste que se dice que el asado de obra es más rico. ¿Por qué? Bueno, no te imaginas lo que el asado es de inundación. Oh. Estuvo árbol, estuvo árbol. Nosotros no podíamos parar de reírnos. Mientras se daba vuelta el asado, el asador se iba y nadaba.